Aunque sea menos dinero, pero que sea de verdad. Ese es el eje central de la evaluación que hacen en el PSOE local de los efectos que tiene el proyecto de presupuestos generales del Estado en el municipio. Un ejemplo es el proyecto del tren. El ejecutivo de Mariano Rajoy había anunciado inversiones millonarias, había reflejado previsiones en presupuestos, pero nunca se produjo ninguna de ellas. No nos vale, como hacía el Partido Popular, describir partidas en los presupuestos o presentar hologramas, que es lo que trajo en aquel momento el ministro, de un tren que luego lo encierran los papeles en un cajón y no se lleva a cabo. Nosotros lo que queremos es que sea una realidad el tren y que exista este año la partida exacta que se ajuste al desarrollo del proyecto en el año 2019. No nos peleamos tanto por más o menos dinero, sino lo que nosotros nos peleamos es porque sea ese proyecto una realidad. Siete años metidos en los cajones, para nada valía el dinero que se reflejaba en los presupuestos. Queremos que se refleje en los presupuestos el dinero exacto de lo que este año va a significar ponerse a trabajar de primera mano en el anteproyecto y posiblemente cuando se tenga decidida ya cuál va a ser el tramo exacto en el proyecto para que sea una realidad ese tren Málaga-Marbella. Otro apartado en el que se ha detenido el dirigente es el del veto en el Senado por parte de Partido Popular y Ciudadanos de la flexibilización del límite de gasto que el gobierno de Sánchez pretendía que fuera de 6.000 millones de euros. Dice Bernal que habría sido inversión directa frustrada por los partidos ahora en la oposición. Por el número de habitantes censados en Marbella significa que dejamos de percibir en inversiones 6 millones de euros, 40 euros por habitante. Cada marbellero y marbellera, cada sanpedreño y sanpedreña va a dejar de ingresar en inversiones 40 euros por habitante. Quiere decir que el Partido Popular en el Senado persiguiendo oficial a Pedro Sánchez y persiguiendo oficial al Partido Socialista lo que ha hecho es negarle a Marbella 6 millones de euros en inversiones a la provincia de Málaga 68 millones de euros en inversiones y a toda Andalucía 338 millones de euros en inversiones. Por lo tanto estos son unos presupuestos responsables y los irresponsables son aquellos que no han dejado sin un presupuesto en inversiones que se ajuste a la realidad de los marbelleros, de los sanpedreños y del resto de la provincia de Málaga. Bernal se ha referido también a la A7, la autovía, otro foco de atención en los presupuestos generales del Estado del Gobierno de Sánchez. Le ha llamado la atención que el Partido Popular local haya reclamado más dinero teniendo en cuenta lo que decían en los plenos cuando eran oposición. La señora Muñoz y el señor Javier García en plenos y recuperamos cuando queréis esas imágenes decían que Mariano Rajoy no podía llevar a cabo la ejecución de la A7 porque era el Ayuntamiento de Marbella el que tenía que expropiar los terrenos. ¿Os acordáis? ¿Verdad? Decían que tenía que ser yo como alcalde el que expropiara los terrenos porque mientras no se expropiara los terrenos por parte del Ayuntamiento no se podía ejecutar las obras de la adaptación a la A7 para la incorporación de los vehículos. Pues mire usted, y ahora están reclamando mucho más dinero. Yo le voy a preguntar al señor Javier García y a la señora Muñoz si es que ahora mienten o mentían en aquel entonces. El proyecto de presupuestos del gobierno de Sánchez prevé destinar 100.000 euros a estos menesteres. Dice Bernal que para hacer los estudios pertinentes y llevar a cabo ya sí en 2020 una inversión real no como las realizadas estos años por el Partido Popular que nunca se produjeron. ¡Gracias por ver el video!